¿Van por ese early, tal vez? Sí, van a querer jugar un poco rápido con el Aura, tal vez un Russian rápido, pero un complicado, la verdad. No creo que sea un héroe que les dé condición tampoco, ¿no? Me hubiera gustado tal vez más su Ember, pero está bastante bien, la verdad. Realmente, ambos midlaners, yo soy muy fan de ambos, tanto de Queen como de Nisha, pero me parece que creo que la escuadra de Gaming Leaders en esta partida tiene un draft favorable, tienen todo para cubrir, aunque... Pensa con fuerza, la Israel Array, conecta, daño en problemas, otra vez, el daño es pesado, avalancha, se salva por poco, pero continúa la acción. Y con el resto del equipo, cuatro, movilizando contra uno, bueno, podría ser Insania, lo van a terminar encontrando, no hay velocidad de movimiento que valga, no tiene botella, ¡Oh! La Israel Array que conecta nuevamente, y eso, amigos, puede ser Laferno lo consiga. El equipo de Gladiators, arranca con la Curve Blood para Queen, y esto fue muy, muy bueno, Tom. Utilizando lo que es el Shadow Poison, no, no lastima, dos cargas, cinco cargas, creo que eso son bastantes, ¿sabes? Lo puede llegar a matar, un par de golpes, ¡no! Se salvó por poquito, aquí en la parte superior, por abajo, cuidado, llega la avalancha, nuevamente, Fateball, Firefly, el Slow, llega Sticking Apple, está total muerto, muerto, parece. Aquí el Rubik, y sí, descuenta el equipo, de momento, del Liquid en la zona inferior. Cuidado, en la zona de medio, Torrent, otra vez, llega nuevamente, en la parte inferior, acaba de encontrar Firefly, cuidado, Sticking Apple, las cargas, no sé si hay avalancha, parece que no lo tiene, el Dawn, La Israel Array lo conecta, el problema, Dark Rider, termina cayendo, amigos, pero no es todo, Aprieta, Aprieta al final, y consigue el kill, y él imagina cómo lo logró, Pero al final, termina cediendo dos héroes, ha tenido dos bajas el equipo de Liquid. Y arriba también podría estar en peligro, es el Tren Protector, aunque Mike, que también está intentando protegerlo, pero no va a aguantar el daño del Destroachio. No está nada de llegar al nivel 6, lo reconoce, tiene que tener cuidado ahí, Nisha, a un creep de llegar al nivel 6, podrían ponerse agresivos. Shadow, no, disrupción, Rally Thunder, lo encuentra, lo arrolla una vez, puede venir la segunda, ¡Anda! Otra vez, le repite la dosis, Nisha, tiene que retroceder, Rally Thunder, Jeff Ross, One Packall, consigue el kill en el suelo de medio, pero en la parte de Top, Dejar un solo al Beastmaster, y es lo efectivo, no sabes que en minuto 6, van a tener que rotar la zona de medio, y justamente el offlaner es el más debilitado. Y Queen aprovechando también su ventaja en experiencia, ¿no? Rally Thunder, llega, Living Armor, le conectan, Shadow Poison, otra vez, vuelve a saltar, X-Mark Spawn, no gunship, no aguanta suficiente, Facebook, ¡Wow! ¡Cómo resiste! De todos modos, aquí, Nisha, le baila, lo vacan en el, y lo consigue, disrupción, llega el resto del equipo de Liquid, y lo consigue, amigos, en la parte de Top, Tiene que retirarse, Queen, cuidado, que todo siendo, Smash Backall, otra vez, Shield Crush, no tiene mana, se va a tener que retirar, Insania, tiene el task, no, tiene la clarity, no le alcanza, Le falta solamente 16 puntitos, 10 plus todo, han matado en la zona central, lamentablemente, a Insania, ¿y cómo quedó esta rotación? En la zona central, llega, a secundar, lo atropella 1, lo atropella 2, y va a venir la tercera, amigos, cuarta, Dosis, la planadora, justamente, ese pan goliar, termina conseguiendo el killen contra el 2-4. La rotación ahí de los, de los supportes de Gaming Leaders, más que nada, están siendo más efectivas que la de Liquid, están jugando mucho a controlar las runas, Insania, que, ui, Se lo, la animación de Shield Crush con el 2-4, pero no terminas aguantando, Queen con esta Blackstone hace demasiado daño. Pueden aguantar batalla, pero acá el farmeo de Batrider no le va a permitir regresar a tiempo, cuidado con Queen, que bonito 2-4, lo agarró en pleno camino, Exmarge Spot, Dignan Godship, va a regresar, tiene por el Torre, y no sé, pero van a colocar el Living Armor, quieren aguantar como sea, ese Assassin A, no es necesario, Se lo termina llevando al final, Nisha en la zona de medio, y acaban de ver al Rupin, Desi. El Shaz Bakul hace demasiado daño, aunque no utilizó el Dedes, y cuidado nuevamente, no puede escapar, disrupción para que se no se vaya al final, Va a regresar, pero solo para dejar sus restos, y ahí termina, al final, la vida de este Batrider, no le ha ido nada bien. A pesar de no haber utilizado el Shaz Bakul con el Double Damage, terminas matando a Zai sin ningún problema, aunque Ace no va a aguantar, creo. Parece que le van a colocar, Batridero, y Zai termina cayendo, Walling Thunder, la persecución comienza, la Diffusal, llega, impacta el Number 1, No hay nadie más, el Call of Duty, demasiado inseguro, cerca de la Tier 2, ¿no, Tao? En este minuto realmente es bastante, y no va a aguantar, Japs, mira cuánto daño le hace el Shaz Bakul. Amigo, se murió de un Swash Bakul, podríamos decir, ¿no? Dos golpes, un pequeño Shaz Bakul, y en la zona de inferior, no, en la zona de medio del mapa, la Tier 1, empieza a sufrir los estragos, otra vez, el Krible Autral, dominado por Beastmaster, el Aura de Velocidad, que también ayuda muchísimo, recordemos que ese Sátiro tiene regeneración, Misha tratando de hacer el push de la oleada, solamente la historia, destroyer Rey, ¡qué bueno! ¡Pemarro llega a Wylox, y lo consigue derecho, es un kill muy limpio contra Misha, pero todavía no termina, pero todavía no termina, Exmark Spot continúa, Living Armor, Telekinesis, ¿a dónde te vas, Wylox? Y ahora es Ace, quien termina consiguiendo el kill, dos han caído, y la parte de abajo, que se ha explotado, el equipo de Jaime Gallardo le encuentra a todos los putos, Overcrow, cuidado con esto, se va a terminar escapando, al final, justamente Quick, y no pasa mayores. Depende de más timings de Blind Dagger en su force, aunque Sillery lo va a marcar a Sai. Y lo van a marcar, Flame Break, Wylox, no te vas a poder escapar, ¿qué te vas a hacer, my friends? Shaili Price acepta la derrota, acepta que el equipo de Gladiator consigue un kill, pero el escudo, otra vez, Insania se metió, el dos, ¿para qué? Solo para dar tu ubicación, uy, le rompieron el crimp, no puede llegar, oh, de irrupción, le salvaron la vida a Lina, si no me equivoco, no, solamente a Ace, tratan de ir en contra de Nisha, en problemas, Swashbuckle, continúa con la agresión, resiste, resiste, Nisha, BKB utilizada, lo van a forzar, tendría que escaparse, no sé si tiene BKB o no, otra vez, no regresar, le colocaron, al final es Manipon, no puede escapar, Nisha, el es Bowen demasiado fuerte, se acaba de ir al final, y son tres vacas, por el equipo de Gladiator. Tienes tantos items en la línea, tienes BKB, Travel, Malstrom, que incluso ya podrías empezar a trabajar en las tier 2, no estaría mal, aunque esta es la segunda partida en la que le das el A-X a Quinn, sabemos la agresividad que está tomando este midlaneer, y creo que está carriando los juegos, cuidado con Mikkel. Runa de Haze lo va a poder encontrar, definitivamente, eso es una realidad, llega el Torrent, Shield Cry, no impacta, le colocaron el Living Armor, nuevamente, Primal Roll, otra vez, el Ranking, Overgrowth, se puede escapar, Increíble lo de Quinn, va a morir también Mikkel. Está muerto, Mikkel. No puede escapar de ese right click, la salvella, pero es inútil, Fadeball, otra vez, puede ser esto, Insania, un obstáculo, y Tau, este es un Team One, por el equipo de Gladiator, Rujo a la escena. Increíble lo que hace Quinn, aprovecha muy bien la runa de Haze, quiere esforzarle la BKB al Kunka, pero vemos ahí que Haze estaba atento, no tenía visión Nisha de este Beastmaster, y ya con el Primal Roll, pues terminas malposicionando a todo tu equipo, ¿no? Si bien Mikkel tiene el Mjolnir y la Dragonlance, pues no tiene ningún item de supervivencia, no hay manera de que lo pueda salvar, aunque es muy complicado. Ambos supports de Gaming Legends también están súper farmeados. Acaba de marcar, cuidado, Quinn, salta el Torrent, lo agarra por RetoGuardia, la avalancha llega, a ver, Brown, oh shit, no empate en nadie, Quinn utiliza el running total, se escapa Mike, no quiere buscar a Mike, tiene el X on the Immortal, claro que se va a meter con todo, el 2, nuevamente de Money Punch, otra vez lo arroja, llega a Quinn, ¡Wow! ¡El bopo de los pollitos! Dirá GQ, destrozando la casa, ataque con todo el equipo de KD, y lo acepta un durazo a Gigi, el equipo de Gladiator, a una partida de ser fin de ser campeón de Solimo Major. Sí, victoria aplastante, Qtipo, al equipo que venía siendo el MVP en su región, tanto en este torneo, casi todo se perfilaba para que Team Liquid terminara ganando este evento, pues vemos ahí a la gente de Gaming Gladiator celebrando la segunda victoria, pues creo que ahora Team Liquid va a tener que proponer algo totalmente distinto, vemos que este Tiny 4 no termina funcionando, 20 minutos de partida, y bueno, felicitaciones también a Gaming Gladiator por esta segunda partida que demostraron un stomp increíble, ¿no? ¡Ahí está! Saludando a la gente, saludando al público, ayer lo dijo, ¿no? Han sentido el cariño ambos, en realidad todas las escuadras han sentido el cariño de este gran escenario, donde se han juntado uno más de 8000 al Masqueroso, si no me equivoco, pues de todos modos con el Bombo, creo que nunca habían sentido este tipo de celebración, ¿no? y ahí le gritan el conjunto, amigos, ¡eso sí, sí, sí! ¡Responde, papá! ¡Esa es! Sí, incluso la gente de ese equipo también está coreando el cabezón, él ya sabe ya de que se lo toma con cariño, y es más, el día de ayer se votó Suga en la entrevista que le hizo Flapjack. ¡Suga en la entrevista que le hizo Flapjack!